¡Oh! 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 ¡Ay, sígueme, amor! Encontrarte otra vez A la hora de siempre Atiramos Y antes Que te deriva las cosas ¡Ay, sígueme, amor! Encontrarte una vez y tocarte las cosas Y acá siempre Por el bien de la luz Adiós Si pudiera mi amor Nadie me escondiera Y toda esta noche arrojando Soñando Sabios donde estoy Donde estoy ahora Me gusta el cementerio de cuerpos bien rellenos Con cerebros Escuchar el ruido de sus granos machacaros Que gustan los estudiantes Quizás esta canción es para Víctor Gera Que me damos ahí, que más Que se puede mandar la canción Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!